¡Bravísimo! Arrancó la Navidad oficialmente de la mano del Centro Comercial Santa Fe, porque aquí la Navidad es magia. Y magia es la que llega en este momento. No, no, esta magia, Dios mío. Y magia de la buena, de la magia. Magia talentosa. Así es, señores, porque recibimos con un bravísimo enorme a estos talentosos, hermosos, carismáticos... ¡Andrea Guzmán y Juan Manuel Lenis! ¡De Cabaret! El musical de Broadway, bienvenido. Se lo pide, muchísimas gracias. Y nos faltó Ahmed, que venía. ¿Qué pasó, Ahmed? ¿Alcanza a llegar? ¿Alcanza a llegar? Falta Ahmed, sí, que se antojó de un pan de bonos por ahí, ya viene. Yo creo que las fans no lo han dejado avanzar. Bueno, yo creo que fue una arepa huevo en vez de un pan de bonos, que la tocó en la entrada. Bueno, bienvenidos. Ustedes tenían que venir acá porque nos tenían que agendar de primera mano con Cabaret, el show musical más espectacular que hemos tenido, yo creo que, en presentación aquí a nivel nacional. Para que la gente se vaya un poquito entendiendo, es un show emblemático que lleva ya, ¿cuántos años en Broadway? ¿Cuántas décadas? 50, no sé, una... Sí, es del 68. Sí, más o menos. Y está en Colombia de la mano, pues, por supuesto, de la familia Guzmán y eso es una dicha, eso es un placer, porque además en esta celebración de los 10 años de Cabaret tenían que hacerlo con una obra que fuera espectacular y mágica y tenía que ser esta. Así es, estamos cumpliendo 10 años en Cabaret y queríamos hace mucho tiempo traer algo de Broadway y qué mejor que este musical, que es uno de los más importantes en el mundo, que se llama Cabaret como nuestro lugar. Entonces, es un homenaje muy grande, pues, para celebrar estos 10 años, estamos felices. ¿Qué hay que demostrarle a Broadway que ustedes pueden hacer este musical? Porque ellos no le dan la licencia a cualquiera. No, no. Hay que demostrar una experiencia, unos directores, unas características específicas. No, eso fue lo que es de talento. Fueron meses, teníamos que pasar hojas de vida de todos los participantes del show, el director, el director musical, el coreógrafo, el elenco. La aprobación era demorada. Ellos hacen un estudio grandísimo y no a todo el mundo le permiten hacer sus musicales. Entonces, nos demoramos meses demostrando que el equipo de trabajo era idóneo para ser musical en Colombia. Y sí que lo es. Papá Noel, te preparaste toda la vida para este personaje. Toda la vida. Porque aquí bailas, cantas, actúas, tiene fuerza. Llevas el show, el leading role del show. Claro, sí, es el papel principal que lleva como el hilo de la historia, aunque no tiene ni siquiera un nombre. Sí, ¿no? No tiene nombre. El maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias del show no tiene nombre y te va contando quién es este, quién es la otra. Va presentando el personaje de Andrea a lo largo de toda la situación del musical. Bueno, es una cosa loca. Perdón que yo me meta porque obviamente a uno le queda muy difícil hablar sobre uno mismo. Pero yo tengo que hablar por él porque el personaje que hace este hombre, de verdad, yo que estoy ahí, lo veo todas las noches, cada noche me sorprendo y quedo con la boca abierta del talento y de la maravilla que está haciendo. Y te queda mal también a ti hablar de tu propio show porque yo que me lo vi de principio a fin, tengo que decir que queda uno con la boca abierta. Mira, no es solo, es en conjunto, ¿no? Los bailarines impecables, los cuerpos de las bailarinas, el baile completamente perfecta, las coreografías. Y desde que sale este hombre a escena queda uno, ¿quién es? ¿Pero cómo es? ¿De dónde salió? ¿Dónde estaban esas piernas? Es un poco difícil de comprender la esencia de tu personaje, pero de entrada dejas a todo el mundo impactado. Contémosle a los alivientes de qué se trata esta historia que ocurre en Kit Kat, que no es el dulce Kit Kat. No, no, es el Kit Kat Club. Sí, este es el Kit Kat Club, un bar, una disco emblemática en Berlín, en este momento todavía existe en Berlín, se puede visitar. Es una característica, tiene una característica especial, yo no sé, me lo contaste tú. Sí, es bien especial, puedes entrar al bar si entras desnudo, más o menos. En este momento es de ese calibre. Yo puedo hacerlo, pero no en invierno, por favor, que sea verdad, no, voy a quedar expuesto ahí. Sí, 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 y entonces desde esa época, imagínense, fue un bar que siempre fue muy panfletudo, digamos, también. Fue un espacio donde todo el mundo no solamente iba a bailar, sino también a exponer su punto de vista político. Y es una parte muy importante dentro del musical, que es este espacio, el Kit Kat, donde no, donde esa política, donde puedes ir a ser quien eres, a pesar de fuera, en ese Berlín, se está señalando a todos los homosexuales, se están señalando a los judíos. Hay que aclarar que la época de la obra es en los años 30, cuando el nazismo empieza a coger fuerza. Entonces, esta situación sucede en ese momento político donde ustedes saben cuando el nazismo coge fuerza, que quieren atacar a todo el mundo, a los judíos, a los homosexuales y todo. Y el Kit Kat Club es un lugar donde, pues realmente es tan, como decía Elena, es emblemático, fuera de lo común. Es una burbuja. Es una burbuja, exacto. Entonces, aquí pasa de todo. Y mi personaje, que se llama Sally Bowles, es una inglesa que sueña con ser una gran artista y llega a este lugar, se le huela la mamada del colegio y llega a Berlín, a este lugar que es, pues, bastante decadente. Y en Venezuela, Berlín entero, Berlín entero, está a los pies de Sally Bowles. Y allí Sally Bowles conoce a Cliff, que es el personaje que interpreta a Ahmed, que es un americano, un escritor americano que llega a Berlín buscando inspiración para hacer su novela. Y encuentra, miren, qué tamaño de inspiración. Y encuentra su musa y encuentra algo más. Me llama la atención porque uno a veces va a ver los musicales y sí, ve un gran show, y hay música, y hay baile, y hay una infraestructura tremenda. Pero las historias que hay en el interior del musical, tu historia de amor, la historia de Carlos Martínez con esta mujer increíble, que también es otra historia de amor. Hay un drama al interior de ese espectáculo musical que está pasando. El adulto alemán que quiere seguir con su vida, que quiere ni siquiera retomar, sino continuar con una vida normal, casarse y tener hijos. ¿Y qué pasaba si se enamoraba de un judío? Es lo que se presenta allí. Y esta mujer, a pesar de encontrar el amor con su compañero de al lado, le tiene que rechazar por el hecho de ser judío también. Y en mi historia un poco también, lo que yo veo es que este personaje está adelantado a su época, es una mujer que por sobre el amor prefiere luchar por su carrera. Entonces un poco sacrifica el amor porque se encuentra con el machismo, ¿no? En esa época imagínate, tú cantante de un cabaret, o sea, estás loca, ni loca. Entonces se habla un poco del maltrato también, hablamos del maltrato, hablamos del aborto, hablamos de temas muy, muy fuertes, muy densos, muy dolorosos. Entonces sí, es una historia que detrás de todas las bailes, la alegría, las coreografías, el color, el vestuario, se toca el corazón y se llena de verdad de mucha emoción el público. El drama que vive Sally es contagiante, de verdad, que tú entras en algunos momentos de la obra en una catarsis que uno se de verdad, que se eriza completamente y siente tu dolor. Porque es una conexión tan espectacular que tienen ahí en el juego con clips, que es espectacular. Andrea, tú llegas a la casa después de entregarte en esta obra que dura una hora y cuarenta minutos más o menos. Y cuarenta minutos, es una descarga de energía tanto para ustedes como para el espectador que está disfrutando cada cosa que es impresionante. ¿Cómo haces tú para desintoxicarte de Sally? Realmente no llego a la casa, me tengo que quedar en cabrera, bailando conmigo, sacando toda la energía. Se termina de contaminar para llegar ya. Yo necesito llegar a la casa y dormirme de una vez, por más cansada que esté, es muy difícil. De verdad, yo necesito un tiempo para sacar toda esa energía desde otro lugar. Entonces, a veces me quedo bailando, me quedo hablando, me quedo como haciendo algo porque es muy difícil, de verdad, después de tanto voltaje, entrar como en zona de descanso y zona de relax. No, necesito hacer algo más. Hace unos años, hablar de un artista integral en este país era un sacrilegio. O usted es cantante, o usted es actor. ¡Ay, a este ya le dio por cantar! ¡Ay, a este ya le dio por bailar! Y hoy en día ustedes dos están demostrando, y todo el elenco, que eso se puede hacer con preparación, con disciplina. Andrea, estás cantando bien, sientes las canciones. Juan Manuel, le estás demostrando todos tus talentos, incluido el canto también. Y esto es abrir un espectro, abrir un poco la mente a los nuevos talentos que vienen atrás y que tienen esa limitante. Sí, yo creo que no solamente como que estamos invitando que los demás artistas, sino que también hay una presión de los artistas que vienen, estas nuevas generaciones que vienen tan bien preparadas, de las cuales nos sentimos muy orgullosos también, que uno ve niños y niñas tan bien preparados en la danza, en el canto y en la actuación. Yo creo que a nuestra generación, lo que tú dices, nos bloqueó un poco el tema de, ¡ay, va a cantar! ¡Ay, ahora resultó cantante! ¡Ay, pero usted es actriz! ¡Usted cómo va a decir que es cantante! ¡Ay, bailarina! ¡No puede estar! ¡Hace de todo! Y entonces eso nos bloqueó un poco como, nos dio un poco de miedo de experimentar cosas, hasta que algunos de nosotros dijimos, pero es que yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero actuar, yo quiero intentarlo. Yo puedo hacerlo. Y yo puedo hacerlo. ¡Ay, ay, llegó! ¡Llegó el americano enamorado! ¡Sí, pero era mentira! ¡Provicio para tres! ¡Caí en el cielo! ¡La arepa de huevo llegó! ¡La arepa de huevo dónde quedó! ¡Me vine trotando porque ese tráfico es una! ¡Bienvenido a Bogotá! ¡Almén! ¡Hablemos de esta! ¡Cliff! ¡Cliff! ¡Bienvenido! ¡Un racho! ¡Ay, si no me da lo peor que me hago la noche, ¿no? ¡Hablemos, papi bello! ¡Hasta experiencia! ¡No, no, antes de función! ¡Que me da un besito aquí en el cuello todas las noches! ¡Sí! ¡Opa! ¡Para calentar el ambiente! ¡Para calentar los personales! ¡Hablemos de esta experiencia en cabaret! ¿Cómo te has sentido? ¡Hombre, ¿qué te digo? ¿Estás demostrado también todos tus talentos, Almer? César, Pipe, son como mis hermanos. Contento primero que todo con eso. Segundo, el resto de compañeros, carajo, que lo hace Juan Manuel, que es... Quiero un aplauso para Juan Manuel. ¡Gracias! Cuando vean la obra, se van a dar cuenta de que estamos hablando. ¡Ahora le pedimos tanto aplauso para él! No le vamos a contar tampoco. Vayan y veanlo. Bueno, viernes y sábado a las ocho de la noche. Y tercero, volver al teatro, ¿no? En un formato en el que nunca había estado, porque nunca había estado en el teatro, en un musical. En el teatro uno canta una que otra cosita. Y baila, hemos estado juntos, André, y yo en el teatro. Pendejaitas. Pero, realmente, nunca había estado en un proyecto de estos. Tenía Broadway encima, no es cualquier cosita. Un director como Juan Carlos, un elenco de bailarines. Coreógrafo. Coreógrafo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo, desde Pochito, que es el señor que siempre está en la entrada. Hasta todo lo que implica este gran montaje. Yo no sabía que tú cantabas así, de verdad. Pero, ¿cómo que no sé qué ha cantado aquí en Bravísima? Siempre que yo vengo a cantar en Bravísima, Sandra está por ahí en un remoto en casa. Es verdad. O en una playa. O en una playa. Y muy ligera de ropa. Tenemos boleta para los estudiantes. Cuando yo la tenía, para mí era un milagro. Eso era un... Vamos a dar cuatro pases dobles. Y atención que no nos hemos olvidado de los dos pases dobles que tenemos para el Teatro Petra. También la obra de Fabio Rubiano, La Historia de Patria. Así que atentos. Ahorita haremos la trivia para cuatro pases dobles para el montaje de cabaret, mi querida Sandra. ¿Puedo repetir? ¿Qué? Yo quiero repetir. Pero paga el traje, usted ganaba bien. Eso que es impresionante. También es la conexión que ustedes tienen con la parte musical, que es completamente en vivo. Ustedes tienen ahí su banda, su show. Ay, eso, perdón, pero yo tengo que meter la cucharada porque es que mi hermano... Ay, mi hermano. Ay, mi hermano. Es el director musical de nuestro... Desde todo lo que hacemos en cabaret, realmente yo creo que no hay un ser que yo admire más que a mi hermanito menor. Porque lo que él hace con la parte musical es una cosa de verdad. A él le llegaron una caja de partituras que yo creo que uno veía eso y dice esto, ¿qué es? ¿Qué voy a hacer con esto? Y él hizo un trabajo, una adaptación para nosotros de una forma bellísima que de verdad no se pueden perder este espectáculo también solo por ver la parte musical porque es una cosa impresionante. Bueno, aquí no se lo pueden perder el público. Y segundo, la pipe se lo está perdiendo Broadway. Ay, no, ¿en serio, eh? ¿No lo llevan? No, ¿qué llevan a ese muchacho y no lo llevan? ¿Qué hacemos en cabaret? Tú eres el rey. ¿Qué hacemos? De que la familia Bravísimo, toda, todita se vaya a cabaret a ver este show maravilloso. Agenda, los días, horas. Bueno, la familia Bravísimo, que es mi familia también y que bien saben que aquí nunca les hacemos invitaciones que no sean buenas. Tienen que irse a cabaret jueves, viernes y sábado. Y a veces de pronto podemos estar haciendo funciones adicionales. Dependiendo, porque es que de verdad, de verdad, no nos cabe la gente. ¿Y hasta cuándo? Eso es algo de lo que también tendremos que decir, nos sentimos orgullosos. No cabe la gente, así que aproveche, no se la pierda. Este año vamos hasta el 21 de diciembre, ¿eh? Y el próximo año ya le diremos en qué fecha de retorno. Volveremos para decir a qué fecha de retorno. Yo creo, yo creo. ¿Dónde conseguimos las boletas, la dirección exacta de cabaret? Bueno, pueden en las redes sociales buscar cabaret, restaurante, bar. Ahí están todos los datos para hacer las reservas. Y es por reserva, porque obviamente ese es un lugar especial. Ustedes saben que cabaret no solamente es un lugar para ver teatros. Ustedes van y tienen una noche espectacular. Pasa de todo. Y les digo cómo es la pasión. La idea es desde la foto de la noche hasta la medianoche, es toda la experiencia. Esto es de jueves a sábado a las 8 de la noche en las 109, 17, 55. Perdón, yo tengo que pedir un aplauso en este momento muy especial, porque gracias a una persona podemos hacer esto. Y es mi hermana, Sandra, que en este momento hoy está cumpliendo años. ¡Ah! ¡Sandra! ¡La niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña! ¡Sandra, y que lo sigas cumpliendo! ¡Hace años sin fin! ¡Hoy nos empelotamos en cabaret! ¡Regalo para Sandra Guzmán, de una televidente que hace estas cositas! ¡Qué belleza! ¡Regalo para ustedes tres, por favor! ¡Al pelo! Esto, miren, esto lo hace esta año, lo hace una comunidad de aquí del barrio El Codito y del Centro Comercial Santa Fe. Apoya esta comunidad, son obras de arte también para ustedes. ¡Bienvenido! ¡Salud! ¡Bienvenido por acá! ¡El barrio El Codito! ¡Cobijita para el Mérida! ¡Ay, mis hijas buenas! ¡Cobijita para la Andrea! ¡Cobijita para la Juan Manuel! 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 ¡Invitación final! ¡Entusiasmemos a la gente que vaya! Bueno, bueno, no se pueden perder este musical, no se pueden perder este musical, de verdad, es un placer para nosotros tenerlos entre el público. Recuerden, Cabaret Restaurante Show en todas las redes sociales, y esto es en la 109-1755, de jueves a sábado a las 8 de la noche.